¡Pues vamos! ¡Miren! Es el juego del color. Vamos a adivinar qué color le corresponde a la fresa. ¿Quién quiere jugar? ¡Sofi quiere jugar! ¡Sofi! ¡Vamos, Sofi! ¿Rosa? ¿Una fresa rosa? No. El rosa no es correcto. ¡Claro que no! Verde. No, el verde tampoco le corresponde. ¿Rojo? ¡Sí! ¡Sí! La fresa es roja. ¡Buen trabajo, Sofi! ¡Estabas en lo correcto! ¡Por supuesto que está en lo correcto! ¡Hurra! ¡Bringo! ¡Bringo! ¡Hipa! 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 ¡Hey! ¡Miren esta pelota azul! ¡A blue ball! ¿Es en inglés eso? ¿Quién quiere jugar al juego de adivinar el dibujo escondido? ¡Es Sofí! ¡Sofi quiere jugar! ¡Vamos, Sofí! ¡You can do that! ¡Sofi! Significa... ¡Vamos, Sofí! ¡Tú puedes hacerlo! Estoy estudiando inglés. ¿Qué dibujo está escondido en la pelota? No sé. Yo tampoco lo sé. Es peludo. Y café. ¿Una oreja? Quizás ustedes sepan qué es. Creo que Hipa tiene una idea. ¿No? De acuerdo. Sigamos, Sofí. ¡Qué pechococá es Hipa! ¡Otra oreja! ¿Qué hay pintado en la pelota? Pensemos con la cabeza. ¿Ya pueden adivinarlo? ¡Sí! Todo el mundo adivinamos qué es. Falta la cabeza y listo. Y es... ¡Sí! ¡Es un mono! ¡Buen trabajo, Sofí! Pero chicos, es un gorila. Bueno, todo el mundo le dice mono y gorila a los dos. ¿Es a monkey o a gorilla? Eso es inglés. El gorila-gorilla. Y el mono-monkey. ¡Eso es genial! ¿Ya viene? Miren, es el juego de la pequeña máquina de montaje. Me pregunto qué estará fabricando hoy. ¿Quién quiere jugar? ¡Vamos, Bow Wow! ¡Vamos, Bow Wow! ¡Hurra! Dejen like, chicos, para animar a Bow Wow y este nuevo episodio de Hipa Hipa Hey. ¡Y van a ver la magia de la pequeña máquina! ¡Y ya saben qué frena! Tiene una forma ovalada y unos cuantos objetos redondos. ¡Son ruedas! ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? Chicos, parece como que un auto super VIP. O una salchicha. ¿Quizás ustedes sepan qué es? Tiene la mitad de un círculo. ¿No? Entonces, sigamos. ¡Sigamos, Bow Wow! ¡Vamos! ¡Ya paro! ¡Hey! ¿A dónde es amarillo? ¡Yellow, guys! ¿Pero qué es? ¡Yellow significa amarillo! ¡Es inglés, chicos! ¡Es inglés! ¡La última y... ¡Wow! ¡Oh! ¡Es un coche! ¡Cómo no lo sabía antes que era un coche! ¡Hurra! ¡Ahora todos lo sabemos! ¡Hurra! ¡La pequeña máquina de montaje hoy está fabricando coches! ¡Hurra! ¡Ya viene el final! ¡Ha sido divertido! ¡He pasado un buen rato! ¿Y ustedes? Todo el mundo nos lo pasamos bien con un likecito. Porque... ¡Chicos! ¡Es hora de marcharnos! Chicos, les quiero decir una cosa. ¡Adiós, amigos! Les quiero decir una cosa súper importante. Ya van a estrenar, creo que mañana o en el 15 de marzo de 2021, en la perrería Mike, el Robe Diamantito. Así que vayan a ver ese video. Yo también voy a grabar el Robe Diamantito para que dejen un millón de likes a Mike y a mí. Síganme a los dos, sigan a Mike y a mí, a los dos. Sigan a Mike y a mí, a los dos. ¡Por favor, chicos, por Mike y por mí!